El volar de las mariposas y de la casa, así del borraón A los lejos de mi rancho, donde yo vivo yo muy feliz Porque para mí es un placer oír canto del gozorrín Canta, canta, canta conmigo, canta que me quiero divertir Canta cuando he cantado, canta que me quiero divertir Y con el sabor de hasta por ser tráfico Y con el sabor de hasta por ser tráfico Y con el sabor de hasta por ser tráfico Y con el sabor de hasta por ser tráfico Y con el sabor de hasta por ser tráfico Y con el sabor de hasta por ser tráfico Y con el sabor de hasta por ser tráfico Y con el sabor de hasta por ser tráfico Y con el sabor de hasta por ser tráfico Y con el sabor de hasta por ser tráfico Y con el sabor de hasta por ser tráfico Y con el sabor de hasta por ser tráfico Y con el sabor de hasta por ser tráfico Y con el sabor de hasta por ser tráfico Y con el sabor de hasta por ser tráfico así ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!